Una cuestión de la recta que contiene este punto es perpendicular a esta recta Tengo que encontrar la pendiente, el primer paso es hallar la pendiente Pero tiene que estar o Y despejada o igualada a cero Igualemos la cero, sería 3Y menos 1 más X igual a cero Entonces para encontrar la pendiente vamos a aplicar la formulita que es menos X sobre Y Entonces ¿cuánto vale X? X vale 1 ¿Cuánto vale Y? Y vale 3 Entonces sería menos X sobre Y Y eso me da menos 1 tercio La pendiente es menos 1 tercio Como es bien perpendicular, el segundo paso sería darle vuelta y cambiar de signo Entonces la pendiente es 3 Tengo esta como 3, esta como 3, esta no, esta tampoco Y me dan un par ordenado que es menos 1,3 Entonces vamos a guardar menos 1 en X Y vamos a hacer las opciones 3X más 3 en la opción B me da cero Me tiene que dar 3 Y 3X más 6 en la opción C Y me da 3, por lo tanto la opción es C Es la correcta en ese ejercicio número 20 Y de perseguir Y de vergüenza Me da 3 No, 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 no No, 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 yo Aquí esta tú